¡Woo! 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 Pues nada. Pues nada. Pues nada. Pues nada. La neta. Venimos aquí a las pirámides. Fue una idea que se le ocurrió a Canos. Hola. Tenemos una amiga que viene directo desde Monterrey, Nuevo León. ¿Qué parte exactamente de Monterrey, Nuevo León? Santiago, Nuevo León. Santiago, Nuevo León. Es que no es en Monterrey, pero queda 40 minutos de Monterrey. O sea, es de Monterrey, pero no de Monterrey. Bueno. Pues digamos que soy de Monterrey. Pues ahí Santiago está cerca de Monterrey. Ok. Pues bueno. La idea o la temática de este día era que ella quería venir a conocer Teotihuacán. Yo la neta igual nunca había venido. Que ya había venido de acá, ¿no? Sí. Yo ahorita soy el guía oficial. Es el guía oficial turista. Nos está guiando. Que por cierto no sabía ni dónde bajar. Una recomendación, una recomendación así importante para los güeyes que quieren venir así a darse el rol. Es venir con tiempo güeyes. Porque la neta está de hueva llegar a esta pinche hora. Son las 3.50 de la tarde y queríamos subirnos a la pirámide chida. Ahora nuestra misión es tratar de ver si podemos por lo menos subir. Pero di, di. ¿Por qué? Llegamos tarde. Ah, llegamos tarde porque... Bueno, aquí la... Aquí la... Ah, ayer no. No. No es cierto. Ayer... Tú que te bañaste y todo. Sí, sí. Aparte, pues obviamente... Estabas planchando tu ropa. Estabas planchando... Y ella estaba planchando su cabello. No, la culpa es del canos. Este güey. Este güey es la culpa. Estabas planchando de todas las responsabilidades. Les voy a decir por qué. Y ustedes van a decir si tengo razón o no tengo razón. El motivo por el que llegamos pinche tarde güey fue porque... La neta... Este güey se despertó a las 9 de la mañana y no nos despertó. O sea... Por eso es culpable. Se declaro culpable. Tiene... Tengo razón o no tengo razón. Pues sí. Entonces... La neta ahí está. Ese es el motivo por el que llegamos tarde. Este güey no nos despertó y entonces pues... Se nos hizo tarde. Ajá. Pero bueno ya. Ese es tema aparte. Lo perdonamos de hecho. Sí, ya este... Solo para... Para que se... Que se... ¿Cómo se dice? Para que se deslinde de la responsabilidad va a tener que invitar un sombrero porque me estoy quemando güey. La vimos a la triste. Ve, ahí todos para los que quieran aquí recuerdos. ¿Esos qué son? Como gatos, ¿no? Íbamos a comprar un ronroneo. Aquí para ronronearle a la amiga de esas. No, no dijo que a mí. Ah, dijo que a la novia. Que a la novia. Pero le dijo a la novia. No, pero le dijo a Alejandro. O sea, para que lo ronroneara a su novia. Claro. No a... No a la que llevas al lado. Le dijo así. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Pues bueno. Ya no salimos del tema. Por eso. Y la misión de ahorita es, tratar de ver si podemos subir a esa pirámide. Por lo menos hasta donde se ve la mayoría de gente. Pero no se puede subir más arriba. No, ya no, porque... Sin tener que hacer una pinche filota. Bueno pues ya Por fin vamos a llegar a esta pirámide Acabamos de pasar La calzada del muerto Así se llama este mini Minitrayecto, avenida Ya estamos llegando a esta pirámide Ahí vemos que la gente Mira, si haces una toma por allá Solo llega a la mitad de la pirámide Porque más para arriba ya no está permitido subir Ya que con el tiempo se ha ido Desgastando los escalones Y pues no lo quieren remodelar Porque son pirámides muy antiguas Y no le quieren hacer ningún cambio Ahorita vamos a ver si podemos subir Por lo menos hasta donde se ve la mayoría de la gente Ya que en la otra pirámide Que quisimos subir Pues la verdad teníamos que hacer una fila Y esperar nuestro turno para subir Y ahorita ya es un poco tarde Mejor pues decidimos venir a dar el recorrido Para acá Vamos a ver que nos encontramos Que hay acá La verdad la vez pasada que vine Igual con los otros amigos Y los otros fans que se ganaron el viaje Pues este No pudimos subir a esta Ya no se las pudimos mostrar Porque pues ya era un poco tarde De hecho hasta aquí llegamos O sea que no soy la única Sí es que pues a todos les regalamos viaje Y de todo Y pues para que veas que es real Pero yo soy más fan No que los demás No pues Todos cuentan mucho Pero yo Pues sí bueno la neta Acabamos de subir la pirámide Que ustedes ven allá Quiero decir que la neta no está muy alto Pero aquí A mi amiga le costó trabajo subir ¿A qué se trabaja allí? Sí Me canso ¿Mucho? Bueno mucho Pero sí me canso La neta a mí me agarra un calambre bajando Pero bueno Estoy disimulando Que no me dolió Pero sí Y pues bueno Estaba Estaba creando su video Para su canal Canos Sí Ya grabamos unas tomas Ya pronto las van a poder ver en el canal Sí Metan su canal de Canos Vlogs Y pues ahorita él dice que va a ir a A comprar los recuerditos Porque siempre es bueno Comprar recuerditos Cuando vas a un lugar turístico Y a quién se los vas a dar Pues son para ti Van a hacer unas dinámicas Que vamos a estar haciendo Como pues ya se ha venido haciendo Vamos a regalar Pues cosas El viaje a los fans Aquí está una Aquí está un viaje Un viaje pagado De por parte de Canos Vlogs A su fan Aquí está la ¿Cuál es tu nombre? Daría Palacios Daría Daría Palacios Futura diseñadora de modas Futura diseñadora de modas Busquenla en Facebook Como Pues Está complicado Porque es Daría Maidin Palacios Bueno les dejaré su enlace de su Facebook En la descripción de este video Mi página De diseño de modas Que se llama Darge 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 Con S Vamos de qué lado para Darge Y H al final Para ver los recorridos De bien estar Gracias por ver el video